¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos al episodio número 24, aquí en PTPT, Preguntas Tontas para todos. Para usted, señora, para usted, señor, para los bebés, para los perros, para los gatos, para... ya me voy a callar. Para todos. Para todos, todes, todos. Y quien les habla y los saluda si es que están viendo este episodio, más bien si lo están escuchando en Spotify o en otras plataformas. Yo soy Fergay y siempre acompañado, muy bien acompañado por mi amiga, la chiquita Ramona. Ahí está, la chiquita Ramona. Ya, ya, ahorita me lo va a decir. Si me lo van a decir ustedes, yo me... Ese es un apodo que se puso ella misma. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado porque tenemos invitado de lujo hoy aquí en este episodio. Haz el favor, Fernando, preséntalo. Está con nosotros alguien que se ha dedicado mucho a los medios de comunicación ya por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ya? La verdad, como 20 años. Madre, ¿tienes más de 20 años? Más de 20 años. Sí, sí. La gorra diría lo contrario, pero sí. Más de 20 años. El otro día estaba contando de cuando empecé a 100 medios y fue 2001, güey. Ya voy para el año 21. A ver, si pudieras hacernos un de tu Wikipedia. Desde lo más vergonzoso hasta lo menos. Sí. Lo más vergonzoso es el inicio, güey. Porque el... Siempre. Se puede decir nombres y todos. Sí, sí. Hice un programa que se llamaba El Baño para Canal 4 con Israel Haitovich. ¡Guau! Para Canal 4. Sí. Y se llamaba El Baño. Fue antes de todos los que tuvo así de sus personajes. Con Haitovich. Ajá. Entonces, pues ya me hablaba. Más bien, me contactó un maestro que me daba clases en la universidad. Me contactó con él. Me dijo, ¿quieres chamba? Te tengo la mejor. Y entré a trabajar con él, con Israel Haitovich. Estuvo bastante complicado. Ok. Podremos sacar chismes si quieren. Sí, mejor. Mira, del fío. ¿Y luego por qué? No, no. Es complicado porque vas empezando en la chamba. Claro. Te enfrentas a la realidad de las personalidades, como qué tipo de jefe tienes. ¿Y cuántos años tenías? Ahí tenía 21. No, pues bien, chavito. Y como Haitovich. ¿Y Haitovich como cuántos tenía? Como 70 ya también. Yo creo que como 45. Sí, sí, sí. Y este, y si era buen jefe en cuanto a que te hacía curtirte, güey. Ah, sí. Ahí agarraste la... Me hablaba a las 3 de la mañana. Me decían cachorro aparte. Me hablaba cachorro. Se me ocurrió algo genial, güey. Y entonces yo, puta, a ver, ¿qué va a ser la genialidad? Ajá. Y ya después de una hora y media de ideas así en conexas, decía, ok, yo estaba esperando la genialidad, güey. Ajá. Y yo entonces siempre le hacía como una conclusión mental. Entonces lo que dices es que tú eres un personaje que va a ser gordo, con una botarga de gordo y que insulta a gente, ¿cierto? Sí, más o menos, digo. Detalles más, detalles menos, pero más o menos sí. Y todo era así, sus chistes como que le traía en la mente. No creo que nos pudimos haber ahorrado una hora y media de ella. Ya podíamos estar dormidos los dos. Exactamente. Cada uno en su casa, por supuesto. Oye, este, Pilinga 2 está con nosotros. Todavía hemos mencionado tu nombre. Y qué más, qué más has hecho. Y ya después, este, renuncié porque tenía otros intereses creativos. Creativos. Y llegué a lo que en su momento se conocía como la producción de Miguel Ángel Fox. Que hacían un programa que se llamaba Pepsi Chart. Claro que me acuerdo. Con Beto y Lalo. Sí. Este, hacían, en ese momento, Toma Libre con Facundo. Hacían, este, hicieron el espacio de Tatiana también. ¡Wow! Soy fan de Tatiana. Bueno, pues ahí en algún momento. Y de su espacio, yo de su espacio. Yo de sus mañanitas. La estrella de Tatiana. Tiene una serie de personajes mágicos, la verdad. Este, y ahí estuve haciendo mis primeros, como se dice, pininos con esas ondas. Y ya después me decanté más por la onda, más hacia lo que hacía Facundo. Ok. Empecé ahí como escritor. Y luego me convertí en el director creativo de esas producciones. Cuando se hizo el programa de Incógnito, este, yo el director creativo. ¡Qué chido! Y ya después, seguí ahí con él. Y después me volví productor de su primer programa ya como solista. Ajá. Revolución de Miguel Ángel Fox. ¿El turno octurno? Que fue el turno octurno, exactamente. No, bueno. Yo lo produje y pues hemos ido juntos a mundiales y a Juegos Olímpicos y todo esto. O sea, todo donde va Facundo vas tú. Pues no todo, pero sí, pero muchas cosas de chamba sí, las hicimos juntos. Oye, y este, y esperemos que este año, pues nos veamos allí en Qatar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué se dice? Yo he escuchado tu nombre y la palabra Qatar juntos en la misma oración. No, bueno, qué emoción. Yo también el tuyo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué oraciones eran? No, pana. Sí, sí, sí. Vamos, quiero escuchar el nombre de Qatar y el de Fer. Exacto. Oye, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo tengo duda. ¿Por qué Pilinga 2? ¿Dónde quedó el Pilinga 1? La historia de Pilinga tiene que ver con mi maduración física. Ok, ok. La burla de mi hermana una vez entré al baño a hacer pipí. Dejé la puerta abierta. Error. ¿Y te dio la Pilinga? No, escuchó, güey. Escuchó como un chorro ahí y me dijo, oye, ese chorro sabía muy maduro. Ya seguramente te creció la Pilinga. Pilinga, Pilinga, jaja. Llega el año del 95. Que veas que sí, soy más viejo de lo que pensabas. Este, abro mi mail y por qué no, Pilinga, arroba hotmail.com. Ah, bueno, tú estás como yo con la chiquita Ramona. Así era tú. Arroba hotmail.com. Insistí hasta el día siguiente que dije, ay, mi mail, ya quiero ver qué me llegó de spam. Me meto. No, puras Pilingas. ¿Cuál era, no? ¿Cuál era el password? ¿Cómo entro? No me acuerdo. Solución. Pilinga2.com. Arroba hotmail.com. Está bueno. Y ya, Pilinga2.com. Y tus redes sociales ya también te encuentran con Pilinga2.com. Oye, amigo, vamos a hablar de qué es un faje. Básicamente vamos a responder esa de Pilingas. De Pilingas. O sea, de Riatas. Ok. Entonces la pregunta para tontos es qué es un faje. Ajá, exactamente. Es una de las preguntas más googleadas en el mundo del internet. ¿En serio? Y la idea es que hoy vamos a tratar de resolverla a todos nuestros tontilibers. Ay, sí, ¿no? Tontilets. Sí. Tontilets. A nuestros, ¿cómo eran las opciones? Los tonteros. Tontifans. ¿Qué? Peteros. Ah, los peteros. Pete, pete. Pero es que resulta que pete es una paja en la Argentina. Sí, es un, es un, ¿qué es paja o es un cuando? Según yo es. Ah, es el BG. Es un blog. Un, ajá. Trabajo oral. Exactamente. Este, ¿te acuerdas de tu primer faje? Sí, estuvo vergonzosísimo. Todavía se le decía faje, güey. Ajá, sí, sí. Ahora, ¿cómo se le dice? Pues yo creo que ya no faje, ¿no? Ya no. Vamos a tallar nuestras partes. Las generaciones o sí. No, que no son, son de generaciones X, ¿no? Como centenas de X. Seguramente no le dicen faje. Le dicen detalle. O sea, ya me da pena a mí decirles, ay, vienen de fajar, ¿verdad, hijos? Sí. Ya me da, ya los tres. Espera. Pero sí me acuerdo muy bien. Había una vecina en casa donde estaban mis abuelos viviendo. Había una vecina como a seis casas, güey. ¿Cuántos años tenías? Más o menos, ¿cuándo fue tu primer? Neta, como, como catorce. Sí, pues es que se da, se baja bien rico. Ay, es la mera edad del faje. La mera edad del faje, güey. Entonces, este, pues ya, como que yo la veía ahí y decía, pues en un día se me va a hacer el faje con ella. Total que sí, me acuerdo que nos veíamos en un parque que había ahí. Lo más, te lo juro, infantil, pero calentón infantil, güey. Porque pues ella iba con una amiga y me acuerdo que esos momentos en que las niñas se agarran de la mano para pasear en el parque, como que van ahí caminando. Y yo estaba, pues con mis cuates, ya sabes, luciéndome con el... Era su porno. Con cualquier balón. Así como que americano. Ajá. Lo pasaba durísimo. Básquet, en el pasto botándolo. O sea, todo lo que fuera para hacerme ver... Para llamar la atención. ...como un buen prospecto de faje, güey. Total que me acuerdo que me acerqué y empezamos a platicar y empezó a subir de tono y me di cuenta con bastante agrado que era ella más caliente que yo, güey. ¡Wow, shit! Sí, entonces te voy a poner nada más... ¡Qué río! Les voy a poner una escena en la mente, una imagen. Ajá. Había un como... Pues ¿cómo se puede decir? Sí, como un callejón. Ah, con casa de mis abuelos. Y ese callejón tenía banquitas, güey. Entonces estábamos ahí yo, seis de la tarde, sentados en la banquilla ahí y como que... Manita sudada. Sí, y luego como que beso. Ajá. Y a un besillo, ¿no? Y luego de ese besillo como que ninguno de los dos se pudo contener. Esto es real lo que les voy a decir, ¿eh? Se pudo contener así y empezamos medio a agarrarnos así en la banquita de esta que era toda de cemento. Sí, 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 sí. Y luego como que piso. ¡Ah! ¿Se puede rodar un... ¡No! Se hizo en la tarde rodando en piso, ¿sí? ¡Wow! Hasta que pues un señor, ¡eh, niños! ¡No puede ser! O sea, neta, no regañó. Porque aparte tenían 14 años. No, 14 años, güey. No, y aparte, pues ahí sí te ves bien moco ahí. No, bien moco. Sí. Y aparte esa escena, neta, sí estaba muy subida de tono para el momento. No, si ves eso, sí dices como, a ver, niños, ¿qué haces? Picaturas. Y el señor se enojó porque obviamente dice, no nos lo dijo, pero lo que hoy entiendo es, a ver, este es un vecindario decente, güey. Sí. Unos niños ahí. Decentones, lo hubieran dicho. Sí, sí. Exactamente, güey. Ay, pero aparte imagínatelo, estos chiquitos rodando en el... O sea, porque aparte en tu mente, claro que lo recuerdas como algo hot y recuerdas que la niña se iba agarrando la mano con otra niña, pero... Seguro te ves todo tronco, todo... Te ves todo teto, todo teto, todo catorceañero, ir dando vueltas en el... Sí. Y sabes que recuerdo muy bien de esa vez, que sí lo, vamos, pasa del momento beso al momento faje, que fue la primera vez en mi vida que sentí un... No sé si era corpiño o brasier, pero era algo que va ahí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? El área más prohibida, más... O sea, y la tocaste. La toqué y metí manilla. Es la primera vez que toqué... Es la que tocaste un... O sea, en tu primer parque te fuiste con todo, meterme a niña. Rodar, rodar cemento. En un parque. Exacto. Sí, rodar en un parque. Rodó cemento. Ajá. Oye, ¿sabes de acuerdo? Yo claro que me acuerdo. ¿Cómo fue tu faysán? Mi primer faje fue a los 19 años. No, ¿cómo? 19 ya no es faje. Sí. Hay que recordar que yo iba en escuela de monjas, era muy mocha. Todo esto lo tuve que construir yo sola. 19. No, siempre sigue siendo faje, ¿no? Sí, sí. Toda la vida. Si ahorita tú... Ahorita puedes fajar. Según yo, ya pasas más rápido a algo que ya no es faje, ¿no? Sí, sí, ya. Y ahí, mi primer faje duró como dos minutos. Ya, y después... Y después de ahí ya... Y te brincaste al... Me brinqué al... Sin distancia, güey. Sí, el primer embarazo. Sí. Sí, sí, fue así. Por eso yo recomiendo que sí fajen de jóvenes. Claro. Hay que vayan fajando poco a poco y no como yo que... Por goteo, ¿no? Sí, sí, sí. Es bien rico, es bien rico. O sea, mi primer beso fue a los 16. Y tampoco tuve Kiko. O sea, fue de... Directo. Ajá. O sea, tú pasas como muy rápido de un lugar a otro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues cada quien... Mi primer trago se volvió alcoholismo. Sí. Poco a poco. Sí, mi primer cigarro, cheporro. Con dos platos, así. Exacto. Muy bien. Pero nada se siente como el primer fajen, güey. No, es delicioso. Nada. Yo me acuerdo también perfecto el mío. ¿Cómo fue? Fue como a los 12 años. Iba en una escuela muy precoz. A los 12. Sí, sí. O sea, no. Si sus hijos van en el Green Gates, aguas, porque ya están bajando. Ya están bajando. No, y eso era antes. Ahorita ya desde los 9. Oye, imagínate ahora. Los 8, ¿no? En una fiesta. Si tienen concreto en esa escuela, quítenlo. Sí, no, no, no. ¿Por dónde está el Green Gates, güey? Por Lomas Verdes. Ah, ya. Sí, sí, sí. Entonces, por donde yo vivía también. Ah, también a tu zona. Seguro conoces los callejones de cemento, güey. Sí. Sí, pues los íbamos a fajar ahí. O sea, no tú y yo, sino cada quien. Pero la fajiza se armaba. Entonces estábamos en una fiesta en casa de una amiga que vivía como por Interlomas, aquí en la Ciudad de México. Y no sé por qué, pero pues no estaban los papás. Había pizzas. Y responsables. Había compañeritos. Y había chelas también. Imagínate eso. A los 12. A los 12. A los 12. Me acuerdo perfecto que habían coronas. Este, y, este, pues habíamos nosotros calientes todos, la verdad. Armón, las habían. Y se armó. Pero a los 12 me impresiona que ya estuvían calientes. No, 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 pero muy cabrón. Tú no, neta, ¿no? Neta, no. Pero eso es cuestión de género. O sea, yo llegaba a ver caricaturas con mis hermanos. No, es cuestión de la mocha de mi madre. Ya. Ahí luego te cuento. Sí. Y luego, pues, estábamos ahí jugando Semana Inglesa. Entonces, como que cada quien se da, ya sabes, como, ay, yo me quiero que me toques contigo. Claro. Entonces, me tocó con una chava que luego fue como mi, fue mi primer novia. Y este, entonces, como que nos fuimos. Muchos también como que agarraban. Ah, pero luego, esos no eran novios. Agarraban a su parejita con quien ya estaban ahí como más, acá ya se habían dado más besos en la Semana Inglesa. Digo, la botellita. Y me fui con ella y nos empezamos a agarrar en el pasto de la casa. También rodar. Y ahí empezamos a rodar y yo encima de ella. Y así nos dimos besos. No sabíamos qué estábamos haciendo. Pero se sentía rico. Sí, el rodar y rodar. O sea, los dos éramos de la edad y, pues, era una situación que ahí pasaba y luego ya terminaba. Yo nunca he rodado. ¿Nunca he rodado? ¿Nunca he rodado? ¿Nunca he rodado con nadie? Voy a rodar. Sí, es la onda. El rato le voy a decir al Diego, oye, ¿quieres rodar conmigo? Sí, vamos a rodar, vamos al parque a rodar. No sé por qué. Pero si no tenemos... Cuidamos los parques porque se los voy a llenar de cemento. Sí, sí, sí. Oye, pero también eso que describe la onda de tardeadas. Sí. También tienen, no sé si les tocó la onda de los closets. O sea, como que meterse al closet tres minutos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, también. Y aparte, ahí tiene que haber alguien que sea más ladilla que el otro. Porque si no, suele pasar, ya me pasó alguna vez, que entras y hay que hacer ruido para que sí crean que estamos haciendo algo, pero que los engañamos. Y dice el más decente, el que tiene miedo o el que quiere parecer un caballero. También. O sea, son tres opciones. Y también directo el que es... Ay, esa verdad, nadie quiere parecer un caballero. No, sí. No, sí, sí. Sí, ya vemos todavía. Sí, 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 claro. Venimos de ahí. Pero el que rodó en el paso y el que rodó en el cemento. No, pero pues ya luego lo hacías como... Este metió manilla desde los... Sí. Bueno, pero es que yo no obtuve resistencia. O sea, yo iba paso a paso... No, y no lo haces... No lo haces como muy guar... O sea, no lo haces como luego, luego vas a la chichi. No, no lo haces luego, luego. Vas poco a poco. Claro. Son pequeños logros. Sí, exacto. A mí no me tocó con un caballero. Entiendan que de dos minutos del faje... A los 19 que querías... No, también, sí, a los 19 te la volaste. Tenía 18, creo, 18. Pero, pero cómo... O sea, cómo detectan que... O sea, nunca fajaste en tu pubertad y hasta los 19 que fue fuerte. Ya sé. Como menor de edad, nunca. No. ¿No? O sea, la primera vez que yo sentí una mano debajo del... Ajá. Fue a los 19, 18. Que tenía INE. Ajá. A ver, ¿la INE? Sí. Y también la INE. La INE. La mano, ese gesto de mano. La mano, la mano, la mano. Pero ahí justo lo que decíamos era, este... Como que poco a poco... ¿Cómo vas procediendo? O sea, ¿qué vas detectando? No, pues vas a lo mejor cinturita, vas subiendo y de repente si ella... Ella, ¿no? Ella, ¿no? Mete como el codito y ahí como que presiona. Dices, no, no voy a subir más. Exacto. No subo más, ¿no? La sutileza del lenguaje corporal. Exacto. Y luego si ves que no hay ninguna presión y es más como que se acomoda y a lo mejor abre un poquito el brazo, pues dices, subo tantito más. Vas centímetro, vas conquista por conquista. Claro. Vas centímetro por centímetro. Es como la guerra. Ajá. Ucrania sexual. Sí, 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 tal cual. Exacto. Y ahí vas leve, 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 hasta que de repente, pum, Ucrania. Lo conquistas. Ok. Ya, 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 ¿qué ahora qué hacemos? Sí, sí, sí. Pero también es subir o bajar. Digo, también. Es como que va bien un poquito. Es el abrazo cinturesco. Sí. Como que tocas hoyitos de espalda. Ah, ok. Y luego vamos a ver hacia dónde. Es que rápido se fue. Esa vez. Cintura, hoyito, oye. No, los hoyitos de la espalda aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahí medio, es más fácil abrazar de ahí. Claro, claro. Esa teoría. Y luego ya vas bajando un poquito. Y sí, creo que ella pone el ritmo. Sí. Pone la resistencia o pone el go. Exacto, exacto. O sea, si no quiere, tú como hombre tienes que respetar que hasta ahí llegaste. Claro. ¿No? Punto. No hay de otra. Exacto. No hay que presionar. Entonces, bueno, ¿les parece así? En mi caso, el que terminó con mi faje fue mi papá. Órale. Porque terminó tocando la ventana del coche en el que estamos. No. No, habiendo visto el faje y que estabas desnuda. No, pues ya el faje ya no era faje. O sea, ¿qué? O sea, ya me estaba vistiendo. Ah, qué bien. Por suerte, fiu. Pero yo de, ay, qué romántico, puse la mano en el cristal como en Titanic. Y estaba todo lleno de vapores y no sé qué, el coche. Y mi papá, quiero que te vengas a tomar un café el domingo. Quiero que te vengas. Y no lo vi en dos meses. No, oye, quiero que te vengas. Otra vez, papá. Ya estuvo bueno, ya. Acérale, que hay una máquina. Oye, fue una serie de toquidos como violentos, como de... No, no, no. Podría distinguir ese enojado, ese extraño. Mi papá estaba preocupado. Porque yo ya llevaba como 60 llamadas perdidas. El de preocupado sería como... Sí, no, el de enojado sería como... No, este era genuinamente preocupado. Le dijo, pensé que nunca lo ibas a hacer. Ya tienes 19 años. Pero ya, porque... Fue más bien de... Ay, de alivio. Ay, ya, mi hija, por mí ya, ya. ¿Qué te dijo tu papá después del chatotá? No, pues... Te digo, a él le dijo así como... Quiero que te vengas a tomar un café el domingo. Como si fuéramos así. Sí, a él le dijo. Qué fuerte. Sí, a mí. ¿Qué dijo él? Oye, ¿qué dijo él el domingo a tomar un café el domingo en los vidrios? A mi cuarto. Sí, sí. ¿Y si fue este güey a tomar un café con tu papá? No, te digo, no lo volví a ver en dos meses. Ah, nada más, o sea, te hizo tuya. Me hizo suya. ¿Suya? Luego me gosteo dos meses. Y luego nos volvimos a ver y luego anduvimos cuatro años. Ah, muy bien. No, pues muy bien. Yo de pendeja que ando con ese pendejo. Oye, ¿y ese café se dio, no, entre tu papá y él? Pues supongo que ya después. Ya, unas chelas. Oye, pero también el faje tiene que ver con que... Siempre con ropa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, siento que con que traigas la parte inferior de la ropa. O sea, siento que si te quitas la playera, puedes seguir siendo faje. Sí, creo. En mi mente sí está la imagen del pantalón apretado por la pasión. O sea, como que hay algo que no me deja apasionarme más. Sí, eso es como faje. Sí, como que la ropa y luego... Hijo, se vea una guarrada. Pero la famosísima ahorcada en el que... Porque si no... Si no, si no... Si no, si esto es... Es doloroso, güey. Porque si estás arriba y tú está como ahí que... Y además con una erección, pues está como que no sabes. Entonces lo que tienes que hacer es como para arriba y la ahorcas con tu propio calzón. Lo atrapas con el... Con la suerte del calzón. Con la suerte del calzón. Entonces nada más se queda como viendo, como a qué hora salgo. Por eso tienes cuando vas a comprar calzones y tienes que revisar tu nivel de entorque. O sea, qué tan importante. Este no me sirve, papá. O sea, tienes que ir a probarte la ropa interior con una erección. Si no, no te sirve. Es parte del proceso de probarte ropa. Ahí estás en Zara. Exacto. ¡Qué horror! ¡Pulambera! Sí, 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 qué horror. Yo no sé. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chavilla... Bueno, les digo que mi mamá es una mojigata. Entonces a mí me hacían comprarme ropa interior bien chafa. O sea, de que el bra blanco y el rosita. ¿Pero quién, tus papás o qué? Sí, mi mamá. Pues mi mamá me acompañaba por mi ropa y no me dejaban comprar ropa chida. Entonces... Bueno, pero también es... O sea, de chiquita no compras ropa interior porque en cualquier momento voy a enseñarla. O sea, más bien de repente no te pasó que traías unos... En ese entonces usaban los calzones como flojos, como shorts, como la... Que se veían por el ojo del pantalón. Sí, 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 con Bart Simpson. Sí, sí, con Bart Simpson. Sí, sí, sí. Y de repente pues hasta pena te daba de que, güey, ojalá que no te toque... Es que justo eso. Imagínate que estás aquí bajando y de pronto... La patudona. El bra que trae la morra es así, todo con fresitas. Sí, sí, sí. Oye, ¿en tu primer faje te dio pena o eras consciente de la ropa interior que traías? Pues es que te digo que rápidamente salió volando, entonces no hubo mucha preocupación. Sí, no, la verdad. Oye, sí hice mucho. Pero sí, conscientemente sí traté de armar como lo más... Ah, ya sabías de que ibas. Yo ya estaba en... Seis años de planeación. Esto ya es superación. Sí, claro. Sí. ¿Les parece si vamos a escuchar un sondeo que hizo nuestro compañero Carlos Allende? Que él es un periodista serio. Claro. Cero serio, cero serio. ¿No dijiste muy bien? ¿Qué prefieres? ¿Cerdo o cero serio? Carlos el cerdo Allende. Con esta encuesta. Bueno, él era un periodista serio hasta ahorita. Entonces, este... ¿Dónde te pueden ver y escuchar, amigo, también de una vez? Siete de la tarde. Las siete de la tarde, aquí en El Heraldo. Tiene un programa... ¿A qué edad fue tu primer faje? A las diez. ¿Ves? Hay gente decente en esta mesa. Gracias. Yo fui en escuela de padres. Él fue en escuela de paga. Y ahí... No, 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 no. Él sí fue a escuela de paga. Me traicionó. Ok, vamos con él. Ok, vamos a escucharlo, ¿ok? Sí. Sí, es mi querida Nuria y mi estimado Fer. Estamos aquí a las afueras de la iglesia de San Hipólito, aquí donde se le viene a rezar a San Juditas. Además, muy, 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 este... ¿Qué fue la iglesia a bajar? Ir a hacer un sondeo de fajes afuera de la iglesia. Así somos. No todo el mundo fajar la iglesia. Eso es solo en la de padres. Sí, qué fetiche traes. ...tasteo por la colonia tabacalera. Entonces, vamos a ver, este... ¿Qué opina? ¿Qué hay aquí con la carnaliza? A ver qué peces con el faje y sus menesteres. ¿Qué pasa? ¿Le puedo hacer una breve y hermosa preguntísima? No hay cámaras ni nada, no pasa nada. ¿Sabes lo que es el faje? Fajar. Y así. O sea, no la camisa, pues, o sea... Cuando te empiezas a portar mal. El pre, ¿no? Pre, ¿para qué? Para el coito. Exacto. ¿Alguna vez has fajado en público? No soy la única, es el pre para el coito. Pues ustedes que me estaban haciendo mal. No, el faje es el faje. Fue un pre muy pre. Sí. Seis años antes. Sí, sí, exacto. Pre. Ay, ay, ay. Público. ¿No? No. ¿Has visto a gente fajar en público? Ay, güey, casi te doy un ranazo con mi celular. Ya se lo quería fajar. Sí, casi te doy un... ¿Quieres fajar? Sí. El primer paso, tira su celular. ¿Fajamos? ¿Dónde? En este... O sea, en la calle, en los parques. Ahí, sí, sí, te toca. ¿Y qué haces ahí cuando te toca? Nada. Es como de... Ah, pues... Chido. ¿Y así? ¿Y tú, hermano? ¿Qué? ¿Has hecho esto? ¿Tu hermano qué? ¿Qué, pendejo? ¿Qué de qué le hubieras hecho? Pues, ¿tú qué? ¿Y le tiras? ¿Echo eso? ¿Has tocado en público? Ah, no. ¿Nunca en la vida? No, nunca en la vida. ¿Y has visto que te toca? Sí, sí, he visto. ¿Te acuerdas de algún lugar en especial? Pues, en los parques, este, atrás de las canchas. Igual haces... ¿Trás de la cancha? Sí, sí, sí. Están los callejones, en el caso de mis pilingas, ¿eh? Somos un cliché. Sí, sí, sí. ¿Tú fue en cama? ¿En coche? En coche, en coche, claro. En coche, en el centro de atrás, en coche. En coche. Está incómodo. Sí. Yo era un Ibiza. ¿Y qué? En un Ibiza. No cojan en Ibiza. No es bueno. Si trae Ibiza, no, ahí, ahí no es. En Ibiza, en Ibiza, sí, pero si estás en España. En Ibiza, España, sí. Sí, en Ibiza, en Ibiza, sí, en Ibiza, sí, en Ibiza, no. En Ibiza, no, en Ibiza, sí. En Ibiza. Chido, eso es más. Hay que respetar el espacio, ¿no? O sea, es público y hay que respetar el espacio de los demás. Ah, es que justo eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué haces cuando...? ¿Qué opinan? Más bien, cuando se encuentran ese tipo de expresiones de amor. Un pilingas ahí en el pool de pubertad. Cuando pilinguean en público. Les echas agua bendita. Cuando andas pilingueando en público. Pues nada, son libres, ¿no? Si quieren fajar, o sea, es su pedo ya. Es bronca de ellos, ¿no? Ya si trae un tercero en camino, pues si es bronca de ellos, lo voy a cuidar, ¿no? Cámara, carnal. Chido, ahí nomás a quemar. Tú ya los embarazaste. Es faje, el faje no es así. Sí, no, solo es cuando... El faje es con ropa. Recuerda que todo está en ese momento ahorcado por resorte. Sí, sí, sí. Eso no, no, no sale. Está guardado ahí, en su cueva. Sí, exacto. Así se ve un pene ahorcado. Como rosado, sí. Tengo que llamar a la Cruz Roja, viejo. Gracias. Jefe, ¿usted ubica lo que es fajar? No. ¿No? Así cuando te estás acá... ¿Qué está pasando con México? ¿Quiere que le enseñe? ¿Qué está pasando con México? Creo que está pasando de moda la frase, güey. Sí, sí. Hay que retomarlo. Ay, pero estos señores ya son de edad. Sí, fajen. O sea, ellos deberían saber lo que es fajar. ¿Qué edad tenían esos señores? ¿Cómo se le decía el faje antes de que le dijéramos fajar? No sé. Hay que preguntar. ¿Cómo se le dice después? Insisto, creo que la generación Z no dice fajar. Sí, hay que ver si alguien sabe y está viendo este contenido ahí en YouTube. Escríbanlo abajo en los comentarios. Ya se le dice tal. Ajá, exacto. Ya estamos viendo. Es algo en inglés, como que lo dicen en euforia. Ajá, sí, 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 exacto. Sabroceando a tu morra. O morro, no sé, yo no juzgo. ¿Te ha tocado ver eso en público? No. No hay cámara, te lo juro, nadie va a saber que lo estás contestando aquí afuera de la iglesia de San Hipólito. De verdad, no. ¿Usted, jefazo, le ha tocado? No, no sé nada. Usted no sabe nada. Bueno, cuídese, ¿eh? Échamelo aquí al puñito. Eso. Ay, el puñito. Dice, échamelo aquí al puñito. Y no sabemos, no hay video, entonces uno se puede imaginar tantas cosas. La magia del labio. La magia del labio. Eso. Jefa, ¿cómo está? Oye, ¿le puedo hacer una breve y hermosa pregunta? ¿Usted sabe lo que es fajar? No. Es cuando los jovenazos... Usted también, jefa, yo también le puedo preguntar a usted también si quiere. No, bueno. ¿Le ha tocado ver a dos jovenazos haciendo actos inmorales en público? No. ¿Nunca? ¿Jamás? Oiga, pues he tenido suerte porque la gente que he entrevistado, la mayoría se ha dicho sí, que sí le ha tocado. ¿A dónde, a qué lugares estarán yendo, ah? Sí. A eso. Bueno, gracias, jefa. Sí. Se cuida. Sí, no, qué diversión. No. Sí, sí. Ah. Sí. Ah. 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 Con el puñito ahí, eso. ¿Dónde? Oli. ¿Te puedo hacer? Oli. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor, ya voy a acabar. No. Esa señora sufrió como nunca en su vida. No quería. He visto partos menos dolorosos que como estos suenan. No. La pájara pegue ahí. Ay, señora. Mamá. Acabar mi trabajo. Ya, hazme un paro. Es rápido. No. 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 Ya, estuvo, ¿no? Ya. Ah, qué chingón. ¿Eh? No, nada más, te lo voy a decir, te voy a decir la neta. Nada más es una. ¿Te ha tocado ver a parejas bajar en público? Sí. ¿Dónde? En el metro y en el parque. ¿En el metro? Válgame. ¿A ti también? Sí. Bajar en el metro es bien chido. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Tú te has subido al metro? Sí. Sí. ¿Me albureaste? Cuéntame. Sí. Sí. Sí, sí, dolorosamente sí. Ay, Nuria. Pues, ¿qué pasó ahí? Pues, ya luego capté, pero tampoco lo pude negar. Claro. ¿Lo editamos? Nah, está bien. Si lo sabe... ¿Qué? Si lo sabe, Dios, que lo sepan bien. Exacto. ¿Y qué han hecho cuando se encuentran en esas parejas? ¿Huír? Ustedes lo han aprovecho. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? No. Ya, sean honestas. No. Seguras. Bueno, aquí está Diosito, ¿eh? Ustedes decir... Bueno, está bien. No mentirían ustedes fuera de Diosito. Muy bien. Bien hecho. Síguense portándose bien. ¿Sale? Gracias. Ya acabé, dulce. La, este, la opinión de la gente aquí afuera del, del, este, la iglesia de San Hipólito. Muchas gracias, pero siempre en vivo. Los primeros cuadros de esta Ciudad de México. Volvemos al... Perdón, ah, volvemos, perdón, tengo que respetar tu, 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 volvemos. Volvemos al estudio con ustedes, Fer y Nuria. Ahí está, muchas gracias. Siempre en vivo. Siempre estamos en vivo. Siempre en vivo, Carlos, saluda siempre. ¿Cómo llegaste tan rápido desde la iglesia? Sí, qué velocidad. Rápido. ¿Crees que haya... Hola, Carlos. ¿Qué tal, cómo están? Mucho gusto. ¿Crees que haya afectado el hecho de que hiciste un sondeo sobre faje afuera de una iglesia? Sí. Sí. A ver, fue a propósito. Porque la gente que va a la iglesia es bien calenturiente. Están yendo a pedir perdón de eso. Obviamente. Ay, me sorprendió la gente que no sabe que es faja. Porque también los que se oían sabían que son muy fajadores. Fajadores, fajadores. Oh, sí. Ahora, con la del metro, yo ya después, a cierta edad, después de los 19, esa sí la he aplicado, la de, ay, no había más asientos, ay, cómo se mueve el metro. Ay, ¿sí? Sí, la verdad, sí. No me ha tocado nunca en el metro, eh. No, está bien rico. Hay un deatate por ahí por camarones. Se pone bien chido. Oye, este, otras formas también de decirle faje, que estoy leyendo aquí en el guión que nos hizo el querido Carlos. Petting. Petting. Esa yo ya la había dicho. También se dice petting, entonces alfaje. Petting yo ya la había dicho. Esa no será más, más. Tercera base. Sí. No sé, no la he visto aplicada en una oración. Petting. Vamos a echar el petting. ¿Tú, un petting o qué? Petting de viernes o qué? Sí, sí, sí. ¿Es un petting, rápido? Vamos a echar un petting. ¿Un petting en el metro? Sí, sí. Darte un revolcón. Este, te digo que nada más porque me acomodan los científicos, cosas que se le ocurren a él. Darte un revolcón. Tercera base, petting. Miércoles. Oye, que miércoles también se le dice así. Feasting. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Boito, mira. También por la, por la, por la. Suena húmedo, dono, por la. Tercera base puso también, ¿no? Pero tercera base también es. Sí, 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 sí. Detallazo, sí, 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 detallón. Sí, sí, sí. Tercera base también más. Tercera base es cuando. Flotis también. Sí, los flotis. Más bien. Flotis. Ay, flotis sí está chido. Uy, me aventó un flotis. Echaron un flotis, mano. Vengo del flotis, se puso. Ahora, ¿alguna vez se aventaron un flotis cerca de gente? O sea, porque yo sí también me aventé la de que hay. Estamos viendo la película y así como que. No, pues sí, en el antro. Yo en la misma camioneta que mis papás, güey. ¿Qué? Misma camioneta que mis papás. No seas mamón. O sea, iban tus papás hasta adelante y tú echando el. Iban papá manejando. Mamá en el asiento ahí de la mamá. Ajá. Mis hermanas, íbamos en la camioneta familiar así como que en noventa y tres, noventa y seis. De esas de. Sí, la mamá van. De la mamá van, noventa y seis, Winster. Que se abría la puerta. Exacto. Sí, sí, sí. Íbamos ahí. E íbamos a ver la obra, eh, la bella y la bestia. Ah, y le enseñaste la bestia ahí a tu novia. La de Disney, papás. La de Disney, papás. Pues directamente preparando el terreno para la bestialidad. Y en eso, me acuerdo que llevábamos un saco, como un saquillo ahí. Que elegiste saca. Y abajo, abajo del saco, como que se nos hacía divertido y a la vez sensual. Claro. Y ahí, pues, como papá preguntaba cosas. ¿Y tú, hija, tus papás, a qué se dedican? Ah, ah, petting. Flotis. Ah, flotis. Flotis. Sí, güey. Ahora sí, era divertido, la neta. Claro. Ese tipo de cosas. Sí, como como que. Todos los ingredientes. Papá, mamá, bestia, bella. Sí. Flotis. No, perfecto. Era todo la alquimia. Sí. Sí, es rico el flotis. No, bien rico el petting. Sí le suma algo, ¿no? El hecho de ese peligro. Sí, como que te van a cachar en cualquier momento. Justo hace poco, esta Romina Sacré, tiene como su podcast y ahí habla. Ese no lo escuchen, escuchen solo nuestro. No les sirve. Saludos a Romina. Que pronto vendrá, por cierto. Sí, va a estar aquí pronto. Y dice que como en parejas ya adultas y que parejas que llevan mucho tiempo, parte de para revivir la llama es fajar. Entonces, como que sí, ah, no, pues échate un fajecito. Pero, ay, ¿sí? O sea, tú podrías, todavía de que hay un faje con ropa. Ya, ya, ya terminé. Yo sí diría, digo, a ver, ¿qué pasó? No, pues es que ahorita es el típico de prendes el boiler y no te metes a bañar. Ajá, pues ya con tu pareja. Porque te quedas como, te quedas caliente, pero, pero también está padre quedarte caliente y luego ya, pues ahí lo retomas. Ajá, pero entonces tendría que ser justo como de que en el, ay, sí, rápido en casa de tus papás, ¿no? De que estás haciendo ando por acá y de que tú amas, no sé, o ya. Como que en una boda. Ajá, en algo que te lo impida. Sí, 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 sí. Ajá, pero, pero pues incluso en la boda, ay, vamos al baño rápido. O sea, en algún lugar que genuinamente no puedas. Oye, fue una boda, es que lo dije porque me acordé de una cosa que fue solo el sábado. ¿Bajaste en una boda? No, no puedo. Bueno, de una boda. Fuiste a la de, a la de, a la de, a la de F. Sí, la de quién sabe quién. A la de, a la de, a la de, a la de, a la de nadie subió historias. A la de F, ay, sí. Ay, me acordé, felicidades a Faisi por su, por su boda. Me tocó ver, este, un, un flotis, güey. Ah, sí, un Faisán. En unos ahí, como que una parte. Ay, seguro Mau Nieto. Ay, es bien caliente ese güey. Era una parte como que abandonada de. Ah, sí. De la mirada de Dios. Sí. Y me tocó ver unos flotis ahí. Pero, pero flotis completo o andaban. Eso generó seguramente un flotis completo. Wow. Yo llegué a la mitad y me hice güey con, ah, güey, al baño. Y estaban ahí dando. Ah, te deberían ustedes también. Y aparte es una pareja adulta, ¿no? Sí. O sea, no es como de esto de 14, 15. Y con caras conocidas, güey. No sabemos si esa pareja. No puedo decirlo, pero es este. ¿Y estaban poniendo el cuerno o sí estaban adecuados para echar el cuerno? No, no. Me parece que era un reencuentro. No, ma. Sí. Ambos iban solos, pero sí. Creo que ya sé de quién hablas. ¿Sí? Sí. Ay, yo no. Es que ellos son bien chismosos. Ahorita lo veo. Yo también. Ay, este. ¿Salía en un reality? Sí, soy buenísimo. Ahorita me cuentas. Flotis, Flotis. Y ella también salía en un. Ey, 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 ey. Que ese güey me lo acabo de encontrar ayer, es buen compa. Sí, saludos a... Es más chismoso que yo. Es el triple de chismoso que yo. Está cabrón que la tineda. Sí, no, pero se puso rojo de la emoción. Le encanta el chisme. Le va a mandar un saludo a este güey. Vámonos, vámonos. Oye, este. Pues bueno, creo que ya llegamos al final. No, mira, tenemos estadísticas. Le quieres estirar la liga. Le quiero estirar la liga. Ahora le va a los Flotis. A los Flotis. Mira, dice que los jóvenes de entre 12 y 14 años, el 57% ha fajado. Ahí estamos. Ahora, yo creo que este dato... Tú eres del otro porcentaje. Totalmente. Tú eres del 30%. Pero yo creo que ahorita ya debería empezar desde antes, ¿no? O sea, de entre nueve y tantos. O sea, yo creo que sí cada generación va teniendo esto. Pero según yo, estas generaciones son menos aguerridas que las nuestras. Puede ser, sí. Yo he escuchado que son mucho más ñoños estas generaciones. Como que ya les da hueva fajar. No, y también como que siento que todo el tema de las redes y el celular y todas las cosas de tecnología que tienen es como... Nosotros no tenemos nada que hacer más que fajar. Exacto. Pero yo también lo que he sabido es que justo como tienen los celulares, la red social y si va, o sea, como que justo mandarse nudes desde muy chiquillos, sextear desde muy chavillos. Ahí se queda. No, pues es que no se queda hasta ahí. Por ejemplo, hace varios años, la mamá de un... De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Nos contaba que iban así como de doce también y que en una fiesta sí había una niña y había como tres chavitos en el baño y la tuvieron que sacar porque le estaba haciendo un BJ a los tres. Se fue de, ah, ok, qué diversión, pero tenía doce. Ajá. Doce años. Doce años. No, eso está claro. O sea, también ya traen como este... Sí, sí, sí. Pónganse a tiro con sus hijos también. Pues hay unos que de un lado y hay otros que del otro, pero miren. Está bien difícil esa onda, ¿no? Está bien fuerte también, imagínate. Porque si tienes que andarlos checando todo el tiempo, porque estoy pedaz a las dos. Su hija está ahí con tres güeyes. Ajá. En el baño ahí, paleteándoles. No. Paleteándoles. Estirando las ligas. Sí. Qué fuerte. De quince a diecisiete años, el cuarenta y dos por ciento. Ok. Muy bien, muy bien. Y de dieciocho a veintiuno, el treinta por ciento. Muy bien. ¿Pero cómo? O sea, va bajando el porcentaje. Yo creo que más bien dejan de fajar, ajá, cincuenta y siete por ciento, de dos a catorce fajan, del quince a diecisiete, ya nomás el cuarenta y dos, y conforme la edad, dejas de fajar. Sí, ya dejas de fajar y ya más bien. Ahora, con la edad, volverás a fajar, ya de viejito. Ah, yo soy Romina Sacre, ¿sí? Sí, pues es bien rico. No, pero ya más de viejito. Ah, pues a lo mejor. Porque hay ya la rimoncito a tu vieja. Ah, a tu vieja. Ya nomás te orinas. Sí. Ah, ya, ya estuvo. Ya, ya me oriné, ya estuvo. Ya me oriné. Ya no bien mojado. Sí. Pues sí, puede ser, ¿no? Nunca dejen de fajar. Nunca dejen de fajar. Fajen, fajen. Nunca dejen de fajar. Pues me parece que ya llegamos al final de este bonito. Con esa frase. Con esa frase. Nunca dejen de fajar. Ahí está. Bye. Está devolvado. No, oye, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Con su placer. Muchas gracias, hermano. Prometo hablar bien de él. ¿Qué dice? A ver, pero... La gente del estudio. La gente del estudio. Gracias a la gente del estudio. La fuente del estudio, ¿eh? Sí, sí. Gracias a la gente del estudio. Toda la gente del estudio, ¿eh? Que por ahí hay una fuente, ahí la cintan en Napa, porfa, al final del programa. Yo no la voy a decir, no me voy a poder ver. Oye, este, muchas gracias a la... Gracias a toda la gente que está aquí en el estudio. Y sobre todo a nuestro invitadazo. Bilingados, gracias. Muchas gracias, hermano. Oye, ¿dónde tienes tú también? ¿Tienes un podcast también? Yo tengo un podcast que se llama Z de O al Aire. Lo escuchan ahí, pues, en todas las plataformas. La neta de nada, güey. O sea, igual que este. Hacemos competencia directa. Como que diez minutos antes de que hablamos, güey. No, eso del fag, ya lo tocaron en otro podcast, güey. Decidimos el tema y ya nos soltamos a hablar, lo que sea. Ah, qué chingón. Caemos en errores también de contar chismes a lo güey. Sí. Nos arrepentimos, nos estamos en pedos. Y nos cortan. Sí, sí. Y me pueden ver en Ya te las ares, que es un noticiero que tengo ahí los viernes. Ok. Que está en mi canal, que se llama Ya te las ares, cuando no nos lo baja YouTube. Porque es muy sentido, YouTube. Uy, gata, por cualquier cosa. Es un chiste, te lo bajan, tal, te bloquean. No, no nos bloqueen, hombre. No nos bloqueen a nosotros. Pero si les interesa, ahí véanlo y síganme como Pelinga 2 en todos lados. Perfecto. Ya te las ares. Ustedes, güey. Qué placer, qué placer platicar contigo. Ya nos despedimos, Nuria, tus redes sociales. Ya nos despedimos. Arroba soy un pato, las tuyas, Fer, guión bajo, gai. Soy guión bajo, chingas. Bueno, por lo menos no eres dos. Ahí sí. Ya. Ahí está el número. Sí, sí, sí. También sigan a las redes de El Heraldo. Ahí las encuentran como El Heraldo de México. Ajá. Y este, y pues nada, denle compartir. Y todas esas cosas que hacen los chavos aquí en el internet, cabrón. Ahí comenten y todo. Cada martes salimos en la plataforma que ustedes quieran también. Ajá, estamos en todos lados. Antes de escuchar la de Pelinga, escúchela nuestra. Sí. Yo cuando sea arte de escuchar todos, ahí los escucha otra vez. Y ya. Muchas gracias. Pelinga, escúchenlo. Gracias. Nos vemos el próximo martes. PTPT, preguntas tontas para todos. Bye. PTPT, preguntas tontas para todos.